El ministro del Interior, Alfonso Prada, precisó este jueves que el Estado colombiano atraviesa una encrucijada jurídica pues está analizando si le otorga el reconocimiento político a las disidencias de la FARC y a las disidencias de alias Iván Mordisco. Yo creo que la segunda marquetalia tiene una dificultad jurídica seria, que es precisamente el hecho de que algunos califican que abandonó el proceso de paz una vez se había desmovilizado y desde esa perspectiva está reincidiendo en algo que jurídicamente tiene dificultades. Yo creo que vamos a tener que superar ese impase jurídico. Estamos estudiando los mecanismos que nos permitan jurídicamente avanzar hacia esa vía. Recordemos que estos avances exploratorios en un eventual diálogo de paz con estas agrupaciones alzadas en armas están enmarcados en la política de paz total que promulga el gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunado a ello, en las últimas horas, se conoció que el excomandante de las FARC y líder político del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, solicitó otorgarle estatus político a Iván Márquez, líder de la segunda marquetalia. Recordemos que este grupo está conformado por desertores del proceso de paz, firmado con el entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero que retomó las armas, puesto que argumentaron que el Estado les falló en lo pactado.